Buenas tardes, queridos radio escuchas de Radio 37, la parroquia Nuestra Señora de la Merced comunica a todos los oyentes este pequeño espacio para reflexionar sobre la palabra de Dios. Leeremos el Evangelio y luego trataremos de aplicarlo a nuestra vida. Jesús nos da un gran privilegio. Este privilegio es ser parte de la familia de Jesús. Él va más allá de los lazos de sangre. Forma una nueva familia y nos exhorta a ser parte de ella, cumpliendo la voluntad del Padre. Qué hermoso es que Jesús nos mire, extienda su mano hacia nosotros y nos diga, Vos sos mi hermano o vos sos mi hermana. Escuchemos. Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 12, versículos 46 al 50. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la multitud. Cuando su madre y sus clientes que estaban afuera trataban de hablar con él, alguien le dijo, tu madre y tus hermanos que están ahí afuera quieren hablarte. Jesús le respondió, ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos, agregó, Estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Hoy recordamos a Nuestra Señora del Carmen, y en la memoria de ella, la iglesia nos propone el evangelio en el que la madre y algunos familiares buscaban a Jesús. La respuesta que da el Señor resulta, a priori, un tanto sorprendente, pero sólo en apariencia, puesto que no desprecia a su madre, la Santísima Virgen, sino que la ensalza hasta el máximo posible. Jesús dice que su madre y su familia son los que cumplen con la voluntad de Dios. Pues bien, la Virgen María es el modelo a seguir, si queremos saber cómo se cumple la voluntad de Dios. San Agustín decía que María Virgen es más importante por haber creído en Jesús y haber cumplido la voluntad de Dios, que por haber dado a luz físicamente al Salvador. Su maternidad espiritual, por tanto, supera a su maternidad biológica. Jesús ensalza a su madre santa, porque sabe que ella es, sin duda, la mejor discípula. Hermanos, para Jesús, el valor de la maternidad de María no está en el hecho biológico, sino en que ella vivió de acuerdo a la voluntad del Padre. Esto fue realidad en ella, y puede serlo también en nosotros. Como María, fieles a la voluntad de Dios, podemos ser parte de la gran familia de Jesús. Ella nos convoca como madre en vivir en espíritu de comunión. Te damos gracias, María, por tu presencia de madre. Te rogamos hoy que hagas presente ante Jesús lo que más nos preocupa y consiga de su misericordia lo que más necesitan nuestros corazones. Queridos amigos, muchas veces nuestras almas y nuestras vidas se hallan fuertemente tensionadas por circunstancias ambientales, personales, sociales. Todo eso nos está obligando a llevar una vida de miedo, de temor, de angustia. Es ahí donde debemos recurrir a nuestra querida madre. En ella hallaremos la paz y la tranquilidad para poder compensar nuestras tensiones, nuestras mismas inquietudes personales, nuestros desmedidos deseos y ambiciones, que frecuentemente son los principales causantes de esa inquietud en nuestra vida. Se irán serenando, suavizando, ordenando, en cuanto hagamos que sea la voluntad del Señor la que gobierne nuestra vida. Hermanos, mañana estaremos nuevamente con ustedes para compartir la palabra de Dios. Que Jesús los bendiga. Muchas gracias por escucharnos.